en sus campañas de publicidad, de Claudio González, que además destinan muchísimo dinero. De repente, ¿no?, empiezan a decir, ya empezó la caída del movimiento. Ya empezó el declive. Hay una revista, Proceso, que está de pena ajena. O sea, don Julio debe estar molestísimo. Pero a ver si pone la portada. A ver si es cierto lo que vi, porque como también meten cosas falsas. ¿Cómo se llamó? Mentiras, pues. Ah, no. No, vi otra. Pero es lo mismo, es lo mismo. O sea, es igual. O sea, pero, no, lo que quiero ver es una, es donde estoy yo. No vaya a ser que sea, no en la anterior, la de la semana pasada. Entonces vi un, una, este, postiza. En mi face. Ah, no, entonces, entonces la vi mal. Pero, este, pero pon esta. Es igual. Es. El alarma. Negocios en el Ejército. Nada. Calumnia que hay, algo queda. Se ha dado el Ejército principalmente a una empresa que tiene varias firmas. Es un conglomerado encabezado por Patricia Romero Rodríguez, que tiene varias empresas que, por ejemplo, se deben al tema de los uniformes, de los militares, que por muchos años, por más de una década, han tenido pues contratos con bolsos por parte de la Sedena, que últimamente también en temas de refacciones para cuestiones de armamento y de vehículos militares. Pero preguntarle ahí, bueno, pues, si se tienen este tipo de contratos, porque es una empresa que funciona como intermediaria. En muchos casos ni siquiera tienen la maquinaria y Sedena podría acceder directamente con el fabricante para poder reducir los costos, porque ese tipo de triangulación, bueno, de intermediación, pues genera un mayor costo para lo que tiene que ver con Sedena y algunas cuestiones irregulares de esta empresa, que es cuestión privada, con el Ejército. Entonces, para ver... Informa sobre esto seguramente la Secretaría de la Defensa. Pero es falso. Estoy seguro que es falso. Es un invento de la revista. Están los contratos, pues. No, pero eso no implica corrupción. Pueden tener contratos, pero no implican corrupción. Pero esto es sensacionalismo puro, amarillismo. Se va a aclarar, pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo de que se equivocaron. Es que la información se echó por transparencia, es la misma Sedena la que... Pues sí, pero por eso, si está en transparencia, si fuese algo chueco, no se pone en transparencia. ¿Se ocultaría entonces? ¿Mande? ¿Se ocultaría? ¿Entonces hay cosas ocultas cuando está algo... Nunca se oculta nada, nunca se oculta nada. Nada, absolutamente. No somos rateros. Ese es el problema, ¿sí? Este... de algunos medios que se quedaron con ese chip de que el gobierno es corrupto. Entonces, ya no es así. En este gobierno no hay corrupción. Es una empresa que se quedó de anteriores administraciones. Sí, 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 se va a explicar. Y la Sedena tiene sus fábricas de ropa, de uniformes. Ayer, precisamente, se inauguraron los nuevos uniformes para todo el personal militar construido en las empresas de la defensa. Este... Y se va a informar sobre eso. Sí, porque no serían viables los contratos si se tiene donde se hagan, ¿no? Sí, sí, pero estoy seguro. Sí. O sea, si tengo que decidir ahora entre proceso y la honestidad en este caso de la defensa, este... Me inclino por la honestidad de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué es la que informó, pues, finalmente? Sí, que es la que informó. Que es la que informó. Y sostengo que el proceso miente y que actúa de manera tendenciosa. Sí. Con amarillismo. que es lamentable porque era de las únicas revistas que había durante mucho tiempo opositoras. Y en los últimos tiempos pasó como lo del siempre. en su momento el periódico siempre de mi paisano Páez, Pepe Páez, era la revista plural que existía. ¿Y ven el siempre ahora? No tiene nada que ver. y así está proceso lamentablemente. Señor. Y este y muy alejado de la gente porque esta nota puede interesarle por el morbo y además porque no nos quieren a los de la llamada clase política. Pero la mayoría de la gente tiene una visión completamente distinta de lo que está sucediendo en el país. De todas formas se va a informar hoy y se va a desmentir pero ya ustedes en la próxima revista no van a poner nos equivocamos le ofrecemos disculpas estoy esperando todavía que se disculpen muchos que aplaudían en la época del saqueo neoliberal no al contrario este este